Hola amiguitos, mi nombre es Dana, yo tengo 8 años y yo soy el presentador del canal Zona 6. Yo en cuarentena me he divertido mucho usando las cosas en mi casa. Por ejemplo, he hecho estas manualidades con rollos de papel. He hecho este conejito, este ratoncito y este niño. También, también he dibujado, he dibujado a mi familia, 4 caricaturas y este bonito paisaje. Yo también he estado leyendo este libro que se llama Vía y Acuarelas en el Corazón. También he repasado mucho escritura, escribiendo canciones y cuentos. También he disfrutado mucho con mi familia jugando juegos de mesa. Por ejemplo, busca la pareja y la lotería. También he cantado y he bailado. Espero que les guste amiguitos. Y recuerden, quédate en casa. Chao.